Diana, Diana, dame una mascarilla, la de chocolate. Diana, tendrás la que necesitas. Diana, Diana, quiero la de aguacate. Lialia, te daré la que sirva para tu tipo de piel, ¿está claro? Ok, Diana, vamos. Bueno, Diana, estamos listas. Lialia, tienes un sarpullido en tu cara, por eso te daré una mascarilla de granada. ¿Cómo que sarpullido? Lialia, lo tienes en todo el cuerpo. Bueno, 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 Diana, tú tienes arrugas bajo tus ojos. Ten esta mascarilla de chocolate. Sí, eso es, necesito una de chocolate. Vamos, chicas, no inventen que tienen arrugas. Lo dijeron a propósito para no darnos a Lialia y a mí máscaras de chocolate. Escucha, Nastia, mejor agradeceme por darles las máscaras. Te quejas demasiado. Qué sarcástica. Bueno, chicas, Diana y yo usaremos máscaras de chocolate y ustedes las de granada. Luego de usarla, sus problemas desaparecerán. Chicas, no va bien mirando mi máscara de chocolate. Oh, Diana. Así que esto es lo que haremos. Pongan la máscara en su rostro y usen sus dedos para pegarla con golpecitos. No lo entiendo. ¿Por qué me están oliendo así? Aléjense de mí. No me coman. No, Diana. Piu. El olor no es muy placentero. Ajá. Parece que tu máscara de chocolate está vencida. Chicas, oigan, ahora haremos las máscaras y luego nos exfoliaremos todo el cuerpo. Sí, chicas. Este verano debemos volvernos tan hermosas como las reinas que nunca antes fuimos. Lialia, tú tendrás exfoliante ajustador. Vi que tu trasero estaba un poco flácido. Oye, Diana. Estuviste mirando mi trasero. La envidia es mala. Lo sabes. Bueno, Diana. Nuestros cuerpos están en buen estado. Así que solo vamos a humectarlos. Nastia, para ti. Tú sabes, no eres perfecta. Así que te daré un exfoliante para remover la grasa. Está claro, chicas. Miren eso. Somos perfectas. Ya veremos, Diana. Sí, seguro. ¿Están todas listas? Vayamos a exfoliarnos. Sí, Diana. Lo haremos en el siguiente orden. Yo primera. Yo segunda. Yo tercera. Yo cuarta. Hecho. ¿Quién puede ser? Chicas, no importa quién es. Solo vayamos a exfoliarnos. Sí, yo iré a decirles que nadie puede mirar. Sí, sí. Hazlo, Diana. ¿Quién crees que sea? Seguro es mi vecina. Se cortó su suministro de agua y ya es el tercer día que viene a pedirme un poco. ¡Santos! ¡Demonios! ¡Demonios, Michael! No les avisamos. Bernardo, ¿es mi culpa no poder hacer en un arbusto? ¿Hay cámaras y si me multan? Sí, estúpida tecnología. Chicas, ¿qué dicen? ¿Le doy agua a la vecina? Da mala suerte regalar algo por la tarde. Diana, no creo en supersticiones. Diana, dile que nos estamos exfoliando y se... Bueno. ¿Chicos? ¡No nos miren, chicos! ¡No! ¿Por qué vinieron a mi casa sin avisar? Bernardo, creo que ya no necesito ir al baño. Chicos, ¿qué querían en verdad? Diana no era tu vecina. Dios, chicas, ¿por qué se asustaron tanto con Michael? Diana, ¿tienes unos shorts para que se cambie? Diana, no te perdonaré esto. Sí, Michael, luego. Tengo problemas más grandes. Diana, ¿puedo usar tu ducha? Diablos, ¿de veras se asustaron de nosotras? Aman a las mujeres arregladas, pero cuando nos ponemos unas máscaras se asustan y se hacen en sus pantalones. ¿Saben qué? Nos vamos a exfoliar ahora y la ducha estará ocupada. Vamos, estamos bromeando. ¿Podemos usar tu baño? Miren, chicas, no se ofendan, pero ya no se pongan esas máscaras en sus rostros porque se ven horribles. Sí, horribles. Olvídalo, Diana, era un chiste. Déjanos usar el baño. Pueden ir, pero solo unos minutos. Oyeron, dijo que nos veíamos horribles. No te preocupes, Diana, ya van a ver. Ahí tienen, esos son sus dulces novios. Chicas, debemos lavarnos la cara. Bernardo, Dilo, se veían aterradoras. Sí, qué feas máscaras. Imagínate, te casas y de pronto viene así y te da un susto. No nos vamos a casar. Tendremos citas, es todo. Sí, qué máscaras asquerosas. Y si cubre todo el cuerpo, sería una momia. Una que habla. Basta, Michael, no me asustes. Michael, oh, por Dios. Bernardo, quizás sean los padres de Diana. Digamos que solo vinimos por un vaso de agua. Ok, ¿qué diablos haces? Hola, ¿está Diana? Sí, está. Te mostraré a Diana. Oye, dame una cereza. No, no lo haré. Solo para Diana. ¿Podría pasar? No, no puedes. Puedes entrar si me das una cereza. Mira, una para ti, una para mí y para Diana. Bernardo, ¿estás loco? Maldición, Diana. Me diste la máscara a propósito para que me dé alergia. Lialia, calma, es una máscara de granada. Ahora tienes una piel de granada. Yo no pedí una piel de granada. Oh, por Dios, chicas. Diana, es ese chico otra vez. Ya veo. Miren qué hermoso es. ¿Cómo explicas esto? Diana, es para ti. Cielos, Max. ¿Tú también necesitabas un baño? No, Diana. ¿De qué baño hablas? Estaba yendo a casa luego de trabajar y vi una linda cereza triple y decidí venir a dártela. Oh, muchas gracias, Max. ¿Sabes qué, Diana? Debido a él, me voy a quedar en esta casa hasta que vuelvan tus padres. Michael, no te enojes. Bernardo, Bernardo, entra. Diana, qué mal. Bernardo, pasa, por favor. Ven, vamos. Max, me pregunto por qué viniste. Ya sabes que tengo un novio. Diana, no quise hacer nada malo. Aquí está. Es para ti. Para ti y para ti y para ti también. Nastia, míralo. No es tan malo. No se olvidó de nosotras. Sí, ya me gusta. Para nada. No hay cerezas. Ok, Max, pasa. Diana, me gusta este repartidor. ¿Puedo coquetear con él? Sí, Nastia, hazlo lo más pronto posible. Estaba bromeando. Oye, Max, no te perdonaré esto. Escucha, Bernardo, hoy los padres de Diana no estarán en casa. ¿Puedes quedarte por una noche? Anda. Ok, Diana. Diana, nadie va a quedarse aquí esta noche. Diana, ¿qué dices? Max. Nastia, eres demasiado pequeña para una relación. Max. Míralo, el repartidor estaba enamorado de mí. Y ahora ya está saludando a Nastia. Buena decisión. Es porque estoy aquí. Me teme. Chicos, conozcámonos bien. Mi nombre es Max. Hago entregas. Soy repartidor. Sabemos quién eres, Max. Cielos, Bernardo, es grandioso que hayas venido. Él es tan aburrido. Chicos, ya que somos muchos en la casa, hagamos algo. Concuerdo. ¿Por qué estamos todos aquí sentados? Max, ven más cerca. No mordemos. Cielos, chicas. Veo que se sienten muy libres. Recuerden que Max primero se enamoró de mí. Se enamoró, pero ya no. Estoy muy feliz de estar en su banda ahora. ¿Ya está en nuestra banda? Nadie dijo eso. Michael, le presentamos a toda la banda. Se ve muy confiado. Buena idea. Cielos, haremos otra vez una fiesta en casa de Diana. Bueno, Max, ¿querías conocer a toda la banda? Tendremos una fiesta. La verdad es que casi no les hablamos, solo a veces. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Relájate, vamos a jugar a la botella. Max, es un juego genial. No sé si lo sea. No lo he jugado antes. Oye, repartidor, ¿vas a llevar un paquete por mí? Marucia, dile a tu archun que lleve un paquete por ti. Kevin, si hubiese sabido que él estaba aquí, no habría venido. Dima, al contrario, tienes una oportunidad de reírte de él. Ya verás. Seguro, seguro. Bueno, comenzamos el juego de la botella. Repartidor, tú empiezas. Tómala. Mira, Max, la botella apuntó a Kevin. Puedes hacerle cualquier pregunta o sugerirle una acción. Ok. Dime, ¿estuviste enamorado de Lialia o Nastia? No, ¿por qué? Eso es bueno. No quiero estar en la misma situación que con él. Bien, es mi turno de girar. Veamos quién va. ¡Archun! ¡Archun! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, Kevin! ¿Qué le pregunto? Dile que golpea a ese repartidor. Por mí, personalmente. ¡Archun, golpea al repartidor! No hay problema. ¿A quién tienes? Es tu turno. ¡Vamos! ¡Patrick! ¡Bien, Patrick, vamos! Bien, Patrick. No, Patrick, te señal a ti. Patrick, ¿entiendes que el repartidor se unirá a la banda? Ajá, está claro. Repartidor, no trates de venir por mi Shusha. ¿Y quién es Shusha? ¿Bromeas? Es mi novia. Oye, Patrick, calma. No sabe quién es Shusha. Está recién llegado. Patrick, gira la botella. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Bueno, Patrick, soy todo oídos. Quiero, Diana, que aceptes a Shusha como animadora. Patrick, lo siento, pero yo no puedo aceptar a Shusha en mi equipo. No se ha pasado todo el verano entrenando. Es por eso que no podemos cumplir tu sueño. Sí, quizás algún día, algún tiempo. Bueno, ahora yo giro la botella. Sí, Diana. Diana, dile que se vaya lo más pronto posible. Michael, no puedo. Además, ya se enamoró de otras chicas. Si alguna vez te mira, ya verá. Bien, Max. ¿Sabes qué? Quiero que bailes para nosotros. Bien, lo haré. Lo haré. Max, cruzaré los dedos por ti. Y, Alia, puedes presionar solo algunos porque yo también lo haré. Max, hazlo. Va a ser un baile del robot. Ya no estoy tan celoso. ¿En serio? Exacto, porque Diana nunca le prestaría atención. ¿Dejaremos de meternos en su ropero? Lo haremos un poco más. Me interesa. Ahora es mi turno de girar la botella. ¡Hola, Bernardo! ¡Hola, Bernardo! ¡Tocas a ti, Bernardo! Tú, ¿cuál es tu nombre? Por favor, no tú. Su nombre es Bernardo y es basquetbolista. Sí, es simple. Yo bailé y tú vas a cantar. En realidad, no puedo cantar. Bernardo, hazlo. Si no, el repartidor se reirá de ti. Hazlo, vamos. Vamos, Bernardo. Diana, no lo haré. Carlos, Bernardo, yo te apoyaré. Bien dicho. Cantas y yo bailo. ¡Vamos, vamos, Diana! Oye, Bernardo, canta rap. Bueno, Diana, voy a cantar rap para ti. ¡Ah, Bernardo! Fui a los deportes, allí te veía. No pude dormir sin ti por la noche ni por el día. Ya. Bernardo, no sabía que no dormías por mí. Es tan romántico. Diana, es solo una canción. ¡Ay, Bernardo! ¡No! ¡Michael! 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 No, es a Shusha, no a mí. ¡Claro que sí! Bueno, Michael, canta rap. Ahora vas a hacer twerk con Diana. ¡Ah! Hazlo, buenas horas. ¡Háganlo! ¡Hazlo, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hazlo, Michael! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué bien! 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 ¡Chao! ¡Qué bien, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos, Diana! ¡Vamos! ¡Diana! ¡No, no puedo! ¡No puedo así! ¡Maldición, Michael! ¡No sabía que eras tan talentoso! ¡No podré opacarte! ¡Tú puedes, bebé! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo, Diana! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Diana! ¡Bien hecho, Michael! ¡Michael, eres muy cool! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Marucia! ¡Marucia! ¡Ja, ja, ja! ¡Hurra! ¡Ja, ja, ja! ¡Hecho! ¡Marucia y Yuli! ¡Imaginen que son madre e hija! ¡Son ricas! ¡Y van de compras! ¡Bien! ¡Actúen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy su madre! ¡Hija, vayamos al centro comercial y compremos vestidos, un bolso, zapatos! ¡No tan rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Marucia, ven aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, comencemos de nuevo! ¡Hija, vayamos al centro comercial y compremos vestidos, un bolso, zapatos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven aquí, mira, entremos! ¡Guau, mira ese vestido! ¡Quiero ese vestido! ¡Oh, por Dios, quiero este bolso! ¡Combina perfecto con mi ropa! ¡Oh, también debemos buscar unos zapatos! ¡Vamos! ¡Entremos! ¡Aquí están los zapatos! ¡Mira, hija! ¡Oh, mira estos quilates! ¡Oh, por Dios! ¡Dios, combina perfectamente! ¡Necesito un bolso! ¡Vamos a comprar uno! ¡Ven, acompáñame! ¡Aquí están los bolsos! ¡Guau, esto es tan hermoso! ¡Lo llevaré! ¡No importa! ¡Debemos vernos hermosas! ¡Sí, somos ricas! ¡Sí! ¡Oh, bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Gira la botella! Chicos, ¿les gustó cómo Julie y Marusha actuaron como mujeres ricas? Si es así, den like al video, suscríbanse al canal y toquen la campana. Nosotros, sus amigos, estamos para ustedes y los repartidores también. ¡Sí! ¡Sí! ¡El chico repartido! ¡Adiós a todos! ¡Adiós a todos! ¡Adiós, chicos! Bueno, vamos a pedir una pizza. Aquí. ¿Qué te haces en la cara? Es que se parece a Marusha. No sé. Es que tiene muchos granos. ¿Alguien dijo mi nombre? No, no, es que... Sí.